Hola a todos, soy nuestro nuevo video, aquí en el canal de SnogTV y esta vez con Super Mario 64 chicos, vamos a continuar con esta aventura donde lo dejamos que claramente les había dicho que íbamos a ir a derrotar a Bowser. Así que vamos directamente allá antes de que Mario se canse más de lo que ya está, así que vamos allá, vamos a abrir esta puertita con forma de estrella. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, la puerta se abre lentamente, reaccionando al poder de la estrella. Vamos allá chicos, y ustedes se preguntarán, oye Celas, ¿por qué te esperases tanto tiempo para poder ir por Bowser? Bueno, la respuesta es sencillita, la respuesta es sencillita, porque quería ver cuántas estrellas podíamos conseguir antes de requerir las demás gorras y la llave que nos pedía Bowser. Entonces ya nos dimos cuenta que podemos conseguir un total de, bueno, podremos conseguir más, obviamente. En vez de 34 podíamos creo que conseguir unas 36 estrellas, pero no conseguí las estrellas secretas de algunos mundos porque quería completarlos al 100% primero. Las estrellas que consigues, que son parte de la misión y no son como tal estrellas secretas. Así que nos faltó la bella del capitán y nos faltó la de la mansión Boo, así que tenemos que derrotar primero Bowser para poder desbloquear todo esto. Así que vamos a continuar, dice, jajaja, caíste en mi trampa, sabía que lo harías. Te lo advierto, amigo, cuídate. Ok, 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 chicos, vamos a continuar. Venga, aquí tenemos una gorrita, la gorrita de metal esta que nos pudo haber servido en el futuro, pero no la tenemos ahorita. Así que, de hecho, no sé por qué sale ahí si no la podemos utilizar hasta eliminar a Bowser. Pero bueno, lo que vamos a tener que hacer es también conseguir las otras monedas rojas, que vamos rápido. Que ustedes se preguntarán, oye, Celas, ¿por qué agarras esta moneda roja y te estás regresando? Es porque acá hay otra moneda roja, miren, aquí hay otra moneda roja. Así que hay que ir por esta y nos regresamos. Con esto ya tenemos dos monedas rojas. Entonces, si ustedes se preguntaban, oye, Celas, ¿cómo te diste cuenta de esto? Eso es porque, bueno, ya lo sabía yo. Así que ahí se los dejo el datito. Tienen que darle a la... A ver, voy a hacer mover esto. Tienen que darle al interruptor para poder agarrar la estrella que está aquí enfrente. Y aparte tienen que regresar por la otra estrella. O sea que la segunda estrella yo siento que es una de las más difíciles. Porque si no tienes dominio rápido del Mario, te va a costar un poquito de trabajo. Regresar y poder agarrar esa estrella. Así que... O esa moneda, más bien. ¿Por qué digo estrella? No lo sé. Así que vamos allá, chicos. Aquí vamos todo derecho por aquí arriba. Podría ser un salto de pared. Pero yo, como les digo, soy un simple mortal. A veces no lo sé hacer. Y no me la quiero jugar. Así que vamos perfecto. Por aquí. A ver. Aquí... ¿Podríamos encontrar una estrella? Una moneda. Yo creo que no. Aquí no. Más adelante sí va a haber una. Así que vamos directo. Vamos derechito a la siguiente monedita. Que claramente está aquí adelante. Nos esquivamos de este. Mira, aquí está la siguiente. Tercera moneda. ¡No te caigas! Madre mía, que el rebote de Mario cuando choca con algo es fenomenal. Y nos puede llevar a un desastre supremo. Y también si hacemos un mal salto aquí. Aquí abajito hay otra moneda. De hecho, si la alcanzan a ver. Aquí está. Pero no la voy a agarrar todavía. Porque iba a ser un fail tremendo. Ahí está. Regresamos porque aquí doncelas luego se le olvida saltar bien. Además de que tenemos a Mario en una posición muy incómoda para ver con la cámara. Porque te puedes llegar a confundir con los controles. Así que... Nos vamos a colocar en esta esquinita para poder agarrar la siguiente moneda. Entonces, vamos allá. Y otra cosita, chicos. Voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Porque ustedes me ayudan bastante a seguir creando contenido. Y que el canal siga prosperando poco a poco. Y cada día pueda subir mejor contenido. Madre mía que me estoy ahogando. Ok, chicos. Creo que cuando llevamos monedas llevamos 5 monedas. Nos faltan 3. Y una de las monedas está aquí, miren. Aquí. Si ustedes voltean la cámara tantito. Van a ver que tenemos una moneda aquí enfrentito. Así que... Vamos a tener que bajar con cuidado. De no caernos, obviamente. Así pudo mover la cámara. Pensé que no se podía. Así es más fácil. Así es más fácil manipular a Mario. Mario, acá hay una vida extra. Pero no creo que valga la pena agarrarla. Sabiendo que hay un bug en Mario 64. Uy, espérate, espérate, espérate. Que ya me confundí. A ver, ahí está. Mira, nos podemos ir despacio. Mira, es lo que me encanta. De que te puedes ir despacio con el juego. Ya como les había dicho en el capítulo anterior. Si utilizamos un control con joystick. Y hacemos que Mario... Bueno, hacemos que el joystick se mueva muy poquito. O sea, que hacemos que el joystick se mueva muy poquito. Hacemos que Mario realmente se mueva realmente poquito. Entonces, está fenomenal. Les había dicho que en consola... Bueno, en control era muy difícil emular ese tipo de cosas. En consola obviamente no. Pero... Aquí hay otra moneda. Pero... Es muy difícil cuando estás jugando en computadora. Porque el teclado no reconoce cuando le estás dando suavecito o muy alto. Entonces, este carnal directamente se dispara a correr. Así que vamos a tener que descubrir ahora cómo... Ah, mira, ¿podemos irnos por acá? Me voy aquí despacio. Y perfecto. Ahora, el problema. No veo al Goomba. Ah, mira, ya lo veo. Ahí está. Ahí está. Le decía. Habían dos Goombas. No había visto al otro. Ah, perfecto. Entonces, ahora. Tenemos que ir por la siguiente... A ver, voy a mover la cámara. Así. Porque así es por lo regular como nos lo deja el juego. Ok. Lo que vamos a tener que hacer es subir aquí. Subir acá. Sin, obviamente, eliminarnos. Porque si no, nos llamábamos. Ok. Aquí tenemos que dar la vuelta a la cámara. Y aquí tenemos una de las... Otra estrella, otra moneda que está aquí enfrente. Así que hacemos esto. Uy. Espérate, espérate. Que me conviene mejor hacer esto. Hacer que esto suba. Sube, 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 sube. Ahí está. Subimos. Perfecto. Me conviene hacer esto. Lo sabía. Mira. Y ahí está la última moneda. Con la última moneda ya tenemos para conseguir la estrella secreta que está aquí en el mundo de Bowser. Y ustedes se preguntarán, oye, Celas, entonces, ¿cómo le vas a hacer para evitar este no desaparecer y terminar en el... Uy, 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 uy. Espera, 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 espera. Que si me caigo, eso es un fail tremendo. Así que... Conserva la calma, Celas. Conserva la calma. Conserva la calma. Conserva la calma. Conserva la calma que sí llegas. Que sí llegas. Que sí llegas. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo la harás? Aquí hay algo interesante. Y en este mundo es que si agarras la moneda, bueno, la estrella, realmente no sales del mapa. Entonces, está genial, está genial. Presionamos esto. Subimos épicamente. Sin tardarnos dadita. Y ahí está. Conseguimos otra estrellita. Facilito, sencillito, chicos. Toma ya. ¿Y ahora qué dice? Wow, otra estrella. Mario obtiene más poder del castillo. Claro que sí. ¿Deseas guardar partida? Vale. Ok, ya guardamos partida y conseguimos otra estrellita. Tenemos 35 estrellas. Y vamos directo contra Bowser. A ver, a ver. ¿Qué es lo que nos depara el destino? Dice. ¿Qué dice Bowser? Míralo, míralo. Que hasta se peinó y todo. Mala suerte. La princesa Peach no está aquí. Ja, ja, ja. Adelante. Intenta coger la cola. No serás capaz de rodearme. Un cobarde como tú no me echará de aquí. Nunca. Ja, ja, ja. Ok. Lo que tenemos que hacer es rápido darle la vuelta. Y tener que agarrar a Bowser de la colita. Así que vamos a tener que hacerlo. Uy. ¿Con qué botón era? Ah, ya me acuerdo. Ya, ya vi. Es que luego no me acuerdo de los botones. Ahí está. Perfecto. Y lo hacemos girar. ¿Cómo lo hago girar? Ah, bueno. Ok. Y ya vieron que con el joystick se tarda más en girar Bowser. A ver, voy a tratar de predecir para dónde era. ¿Para acá? No, no, no. ¿A dónde es? Ah, está allá. Mira. Allá está la bombita. Ok, ok. Eso fue un tremendo fail mío. Ok, perfecto. Entonces, no se preocupen. Porque ahorita lo hacemos. Vamos. No, espérate. Lo tiré muy mal. Bowser, no te vayas. No te vayas a caer. Se cayó. Ahora hay que tener cuidado porque cuando regrese Bowser va a hacer un golpe. Bueno, sí, sí. Sí nos aturdimos, pero no tanto, eh. Hay que tener cuidado de no equivocarnos con Bowser. Bowser, Bowser. A ver, espérate. Que no agarre la cola. Madre mía, que soy malísimo. Es que nunca había jugado esta parte con control, eh. No te mates, Mario. Por favorcito. O sea, no conviene hacer el salto y salir volando. Ahí está. Perfecto. Y salir volando. Entonces, aquí vamos a hacer rápido a Bowser. No, que me lleva la... O sea, estoy tirándole muy mal. Imagínense. Y me han visto jugar Fortnite y se dan cuenta que tengo mala puntería. Pero esto es exagerado, eh. No me digas la que me contéis porque mira nada más. A ver, salta y... ¡Pum! Ok, perfecto. No nos pasó nada. Lo tenemos a Bowser más cerca de la bombita. Es increíble que no le puedo dar a la bomba. A ver. A ver, aquí en la siguiente vuelta. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Madre mía. Le dimos a una. Tienen que ser tres, ¿no? No me digas que ya con una. No me digas que era con una. No me digas. Y yo manquísimo aquí fallando todas las... Todos los disparos. No, me he descuidado. No fue como lo habían planeado. Pero aún mantengo el poder de la estrella. Y tengo a Peach. Ja, ja, ja. No tendrás estrellas de mí. Aún no he terminado contigo. Por ahora te dejaré ir. Pagarás por esto muy... Más tarde. Bueno, más tarde, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Pensé que eran tres bombas. Me confundí. Entonces, el tres bombas es cuando es el último Bowser, ¿verdad? Así que tenemos la llave del sótano, chicos. Vamos allá. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Bowser en las tinieblas. Completado. Perfecto. Y conseguimos 54 monedas. Que, si les doy sincero, hay una posibilidad, tal vez. No sé si conseguimos todas las monedas. De conseguir 100 monedas. Pero a mí se me hace que ya no, ¿eh? Se me hace que ya no. O bueno, quién sabe realmente. Guardar y continuar. Así que lo dejaremos para la próxima. Si yo sé que hay una forma de conseguir una estrella aquí secreta, se los avisaré. Pero creo que no, ¿eh? Creo que me acuerdo que no. Así que, perfecto. Derrotamos a Bowser. Conseguimos la llave. Importante que nos ayuda a abrir. Abrir. ¿Qué nos ayuda a abrir? Nos ayuda a abrir el sótano, chicos. Así que vamos acá. ¿Y qué dice? No dice nada. Nada más hay una animación de Mario colocando la llave. Y ¡pum! ¿Qué pasa? Y entramos a un lugar ultra secreto. Bueno, ni tan secreto porque todo el mundo ya lo sabía. Pero bien, chicos. Miren, ahí está la siguiente para ir a derrotar a Bowser. Que con las estrellas que tenemos. Lo más probable es que sí podamos ir a derrotarlo. Pero eso lo dejaremos para otro video, chicos. Así que, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y nos veremos a la próxima. Viva Cristo Rey. Y... ¿Qué más? Suscríbanse. Denle like. Ya no sé qué despedirme. Así que nos vemos a la próxima. ¡Ciao! Mario, ¿algo más que decir? ¿Algo más que decir? Un salto épico. Y otro salto épico. Y ahí está. Oigan, que... Ay, madre mía, que se me cae el control. Oigan, aquí hay algo interesante, ¿no? Sí, sí, hay algo interesante. Pero no sé si puedo pasar. A ver, sí puedo pasar. Sí lo hago inteligentemente bien. Pero... Ahí está. Pero no sirvió. Pero no sirvió. ¿O puedo hacer un salto de pared? No lo sé. No, no, creo que no se puede. ¿O sí? A ver. No. No. No, no puedo. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye.